La participación de Cruz Azul en la clausura 2023 llegó a su fin tras la eliminación en repechaje en manos del Atlas. Además de dejar el sabor amargo en la boca de sus aficionados, se arruinó el récord de un histórico que podría abandonar a la institución. El experimentado portero José de Jesús Corona disputó ante el Atlas su partido número 500 con la camiseta de Cruz Azul y el número 50 en la fase final de la Liga MX. No solo pudo festejar con un triunfo, sino que al terminar su actuación en este torneo va a discutir con la directiva si renueva o no su contrato que está por terminar. Al finalizar el encuentro, el propio Ricardo Ferretti declaró que a partir de la siguiente semana va a tener reuniones con la directiva para analizar qué jugadores van a seguir en el equipo y quiénes van a abandonar la camiseta celeste. En ese dilema entran otros referentes históricos como Julio César, el Cata Domínguez y Rafael Baca, quienes no tienen su futuro asegurado en el equipo. Corona ha estado en el equipo de la Noria desde hace 14 años y ya se convirtió en uno de los máximos ídolos de la afición celeste. ¡Gracias!